Ya hemos escuchado de la OMP, qué es lo que ellos están haciendo para que esto sea de esa manera. Pero vamos a la ciencia, vamos a hablar con la doctora Fiorella Krap, ella es médico y es infectólogo, ella trabaja en el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, la tenemos en la línea. Doctora Krap, qué gusto de saludarla, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. El gusto es nuestro y gracias en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias que va a compartir sus conocimientos con ellos. No sé si llegó a escuchar la última parte de la conversación o ha revisado usted, doctora, los lineamientos, las guías que tiene la OMP. ¿Qué le parece así como vista general? ¿Se está haciendo lo correcto en visión y después podemos ir ya parte por parte? Sí, escuché muy atentamente todo el simulacro que mencionaron hace unos minutos. Me parece que están bien asesorados desde el punto de vista de salud pública, han tomado en consideración las medidas de prevención, digamos, globales, que se tienen que tomar cuando se va a tener un evento en donde va a haber cierta afluencia de personas. Entonces creo que me ha parecido bastante sensato todo lo que han mencionado de las medidas que están tomando para evitar aglomeraciones, para evitar que haya ese compartir de objetos, etc. Perfecto. Y quisiera que también a los oyentes les aclare un poquitito o les refuerce este concepto que acabo de mencionar del riesgo de contagio, que a veces no se entiende. Hay muchísimas personas que a veces no entienden esto de los riesgos y tienen terror porque creen que yendo a un sitio se van a contagiar o yendo a otro sitio no se van a contagiar. Explíquenos esto de lo que significa ambientes o situaciones de muy alto riesgo, de alto riesgo, moderado riesgo, bajo riesgo y muy bajo riesgo. ¿Cómo es que ustedes, los infectólogos, hablan de esto, los conceptos? Sí, creo que pasado ya un año de la pandemia tenemos ya mucha más información y ahora sabemos cuáles son las situaciones en donde bastan unos cuantos minutos de exposición y es muy, muy probable que alguien se contagie. Y sabemos que este escenario, el peor escenario, el de mayor alto riesgo es un sitio cerrado con poca circulación de aire, poco recambio de aire y con una persona que está infectada y que tiene un alto nivel de virus en la vía respiratoria y que está sin mascarilla junto a otra persona que es la que va a adquirir la infección, que también está sin mascarilla. Y muy cerca, de repente, incluso es mayor riesgo. Sabemos que ese es el escenario de mayor riesgo. Ando sin mascarilla, con un ambiente cerrado, sin ventilación. De ahí todas esas variables que he mencionado, si se van quitando de la ecuación, el riesgo va disminuyendo. Pero llegando al otro extremo, en donde, si estamos en un ambiente totalmente abierto, donde el aire cambia constantemente, ambos usan mascarilla de muy buena manera, no debajo de la nariz, no por encima, etcétera, y se mantiene la distancia, el riesgo es mínimo. Muy bien, que eso es muy importante, entre un extremo y otro de muy alto riesgo, como lo he dicho, espacio cerrado, gente muy junta, sin mascarillas, hablando, gritando. O sea, una fiesta, pues, una fiesta, una reunión que se hace, una sala, un lugar cerradito ahí, todos ahí, eso ya es de muy alto riesgo. Y el de bajo riesgo, ya lo hice al parque, separados, dos, tres metros, con mascarilla, ¿quién se va a contagiar allí? Es muy bajo el riesgo. Muy bien, dicho eso, quisiera, ya hemos escuchado las recomendaciones de la OMPE, pero quisiera las suyas, doctora, ¿qué recomendaciones especiales le da a las personas al salir de la casa? ¿Qué es lo que ellos deben tener en cuenta? Lo que le digo a mi familia constantemente, la mascarilla es nuestra mejor amiga, la tenemos que usar bien. Si vamos a estar en un lugar donde va a ser probablemente las aulas sean cerradas, aunque están teniéndose, tratando de mantenerlas ventiladas, igual hay que tomar una doble precaución, preferible ir con doble mascarilla, bien puesta, llevar el alcohol gel con uno, y después, desde que pongo mi pie fuera de la casa, tengo que estar consciente de que cualquier otra persona con la que me cruce, amigo o desconocido, podría estar infectado. Entonces, tengo que, con cada contacto con otra persona, mantener todos los cuidados posibles, la distancia, nunca bajarnos la mascarilla, porque de nada sirve que en la votación estemos muy bien con la mascarilla, si en el transporte público comemos una mandarina y tenemos la mascarilla bajo durante 15 o 20 minutos, por ejemplo. Entonces, desde que pongo mi pie fuera de la casa, hasta que voy y regreso, mascarilla bien puesta, higiene de manos constante, y mantener el distanciamiento lo más que se pueda. Quiero hacer una pregunta a una distancia del orientador, puedo hablar y podemos entendernos, ¿no? Igual, si veo que hay 5 personas tratando de entrar por la misma puerta, espero un segundo que vayan pasando ordenadamente para evitar aglomeraciones. Muy bien, ese consejo me parece fabuloso. Salir ya con la mascarilla bien puesta y tratar de no quitársela hasta regresar. Y si por A o B me la voy a quitar para tomar agua o lo que sea, tengo que asegurarme que alrededor mío no haya gente, porque el virus está en la nariz y en la boca de la gente. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa, doctora, y para seguir repasando ya lo que tenemos que saber dentro del local de votación. Vamos a regresar. Ando con la doctora Fiorella Krap, ella es médico especialista en enfermedades infecciosas del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Estamos conversando sobre las cosas que tenemos que hacer para ir a votar y que nuestro riesgo de contagiarnos con el nuevo coronavirus sea lo más bajo posible. Y regresemos a la casa habiendo votado y con un riesgo bajísimo. Ya nos ha dicho lo primero la doctora Krap, señora, señor, cuando salga de la casa se pone sus mascarillas y no se la quita para nada, ni para saludar a la persona que se va a encontrar, ni para nada. Ahora, si tiene que tomar algo, comer algo, asegúrese que no haya gente alrededor, porque el virus está en la nariz y en la boca de las personas. Se baja un ratito, come algo, toma algo y se la vuelve a colocar. Doctora Krap, ya dentro de, llegando al local de votación, nos ha dicho la OMP que van a ver unas marcas ahí en el suelo, ojalá que las pongan con tiza o lo que sea. ¿Cuál debe ser la actitud del votante ya llegando al lugar de votación y dentro del lugar? Otra vez, cada paso que dé, tiene que estar evaluando cómo está todo alrededor de él, estar consciente de que tiene que mantener este distanciamiento de al menos un metro, idealmente dos metros con alguien. Y si es que ve a alguien sin mascarilla, es incluso más, ¿no? O sea, nos cruzamos, digamos, si es que vemos a alguien sin mascarilla. Entonces, hay que estar muy atentos, muy atentos a lo que hay alrededor. Aseguramos de que en todo momento no se nos ha bajado la mascarilla o se ha abierto por un lado, estar atentos de que esté bien puesta y constantemente desinfectándose las manos porque muchas veces tenemos la tendencia a sobarnos el ojo, a rascarnos un poco la cara y ahí podemos estar arrastrando un poco de algo que hayamos tocado ingresando o en el transporte público, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, estar atento, estar vigilante, esa sería la palabra entonces, en todo momento, de que la gente no se acerque mucho, de yo mismo cumplir las distancias, las marcas en el suelo, si las van a poner para estar por lo menos a un metro y medio de distancia de la otra persona. Y el concepto fundamental desde el punto de vista científico, doctor, entonces es que en un espacio abierto es posible que esté el virus, pero si hay una brisa o algo, se lo va a llevar. Es en el espacio cerrado en donde nos debe preocupar muchísimo más el contagio y que la distancia es importante, obviamente, en el espacio abierto. Ya entrando al lugar de votación, ya es un espacio cerrado. ¿Qué tenemos que ver allí, ya en el espacio cerrado? Ahí tenemos que tratar de estar el menor tiempo posible porque la infección depende de básicamente cuánto virus ingresa, es capaz de ingresar también al cuerpo. No es lo mismo que nos topemos, digamos, con una ráfada de viento que trae unas pequeñas partículas con muy poquito virus. Si llega a ser la infección, de repente ni la sentimos, versus que estemos, por ejemplo, sentados junto a alguien por una hora respirando el mismo aire lleno de el virus, donde el inóculo, la cantidad de virus que ingresa es muy alta. Por eso el uso de la mascarilla, doble mascarilla si se puede, es nuestro mejor amigo porque incluso si es que tenemos la mala suerte de que nos toca, no sé, estar al costado de alguien muy infeccioso, que las chances son pocas porque estamos en constante movimiento con el resto de gente, incluso con eso nos protege y probablemente haga que muy poquito virus, si es que llega, pueda ingresar y de repente ni siquiera pueda llegar a causar la infección, entonces yo creo que lo importante es saber por quién vamos a votar para minimizar el tiempo, solo entrar, seguir los procedimientos, rápidamente marcar y salir con las mismas y minimizar el tiempo que se va a estar dentro del espacio observado. Muy bien, ahora, este es un típico ejemplo, doctora, de que si uno se cuida, cuida a todos, porque si todos los miembros de mesa, como nos han dicho, van a estar con mascarilla, con careta, los que van a entrar con doble mascarilla, o sea, la posibilidad de que en ese ambiente haya un virus es poquísima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo el mundo ha estado cuidando a todos, de ahí la importancia de todos para uno y uno para todos, ¿por qué? Porque si yo entro bien con mi mascarilla y si estoy infectado, pues no voy a poner el virus tampoco en el ambiente, ¿cierto? Eso es importante para que la gente no piense que ya poniendo el pie dentro del lugar cerrado, ay Dios mío, eso está lleno de virus, porque la posibilidad que esté lleno de virus es muy baja, no sé qué dice usted. Sí, o sea, hay mucha más posibilidad que nos encontremos con virus si vamos, por ejemplo, al supermercado, ¿no? También un ambiente cerrado, donde hay mucha gente y que no se han tomado las previsiones posiblemente que se están tomando acá en la votación. Muy bien, y en términos de su propio lapicero, obviamente todo eso es importante, no sé qué piensa usted de ese pediluvio que van a poner para los zapatos, ¿qué dice la ciencia al respecto? Sí, en realidad no le veo mucha necesidad, porque a no ser que alguien vaya a estar buscando el piso no debería de hacer mayor diferencia, ¿no? O sea, el virus no se va a elevar del piso, no le veo mucha diferencia. Inicialmente se hacía eso y creo que ha quedado la costumbre, pero no hay mucha evidencia sobre cuánto ayudar. Porque me dicen que los centros comerciales y en un lugar ponen allí unas telas remojadas en lejía y todo, o sea, eso ha quedado como una especie de costumbre, pero científicamente hablando, ¿no tiene sustento ya en abril del 2021, doctora? No, yo solo diría, por ejemplo, cuando llegas a tu casa si tienes un bebé que gastee en el piso, que esté en constante contacto con el piso, quizás sí ahí tener el cuidado de no traer el zapato que ha caminado por toda la ciudad y meterlo a la casa. Pero después de eso no le veo ninguna, con lo que ya sabemos ahora, no le veo mayor ayuda. Doctora, vamos a hacer una cosita, vamos a tomar una pausa y cuando regresemos vamos a invitar a nuestros oyentes para que nos hagan unas cuantas preguntas sobre este tema que puedan haber quedado flotando en el aire. Soy el doctor Romel Huerta, gracias por estar con nosotros. Si usted recién se une a nuestra transmisión, estamos conversando con la doctora Fiorella Krabb, ella es médico infectóloga del Instituto de Enfermedades Tropicales Alexander von Humboldt y el tema de conversación y por si acaso esto va a quedar grabado, señor y señora, porque durante la primera media hora hemos hablado con representantes de la OMP que nos han dicho todo lo que usted tiene que saber y ahora estamos hablando ya de la parte científica, así que todo esto queda grabado para que usted lo pueda escuchar en el momento que lo desee. Doctora Krabb, vamos a tomar llamadas telefónicas, nuestros oyentes ya están atentos, Rosa está en Talara. Rosa, muy buenas tardes, gracias por participar. Repito, ¿cuál es su pregunta para la doctora? Muy buenas tardes, doctor Estehuerta, yo estoy llamando de Talara para decirle, bueno, estamos en esta pandemia insoportable que ya, pues ya estamos nomás de un año con esta medida de seguridad para las dotaciones, pero con medida de seguridad vamos a tener el doctor Huerta y el doctorcito lindo de Talara que no hay agua, tenemos tres días sin agua, una gotita de agua, Talara está lleno de moscas, hormigas, cucarachas, en el hospital usted tiene que ir con la mano arriba para, cuando no había pandemia, a espantar las moscas, como el hospital está cerca de Talara, del mar, del mar donde sacan los pescados, se lluevan, lluevan las cámaras, todo, los cajones con cucarachitas cuando no era la pandemia, ahora imagínense cómo está, ahora, todos los días cortan el agua sin avisar, ¿cómo no se puede lavar las manos? Los bancos los cierran de un momento a otro porque están contagiados, sin decir nada, uno va a los bancos contagiados, cerrados porque están con contagio, ahora, ¿cómo estaremos? Varios familiares han salido miembros de mesa y parece que no van sin vacunas sin vacunas y sin nada, ¿para qué? Contagiar, todos los días hay muertos, muertos, y eso creo que no los cuentan, por favor, el alcalde sentado con sus copas, el de Vittorena, Vittorena, el alcalde, Vittomera, Sánchez, sentado con sus copas, se le dice los gobernadores, lo mismo, nada, Talara, muy bien, doña Rosita, caramba, yo comparto completamente su indignación, su furia, su ira, la comparto, porque tiene razón, doctora Krav, esta era la situación, ¿se acuerda? Antes de la pandemia, ya estábamos diciendo de que Perú necesitaba una ley de sanidad nacional, hospitales, centros de salud, doctora del Minza, de salud, eran un muladar esos baños, antes de la pandemia, y ahora sigue y peor la cosa. Bueno, totalmente de acuerdo, sí. No sé qué es lo que... Dígame. Creo que por eso es importantísimo que estas votaciones todos vayan a hacer un voto consciente, ¿no? Porque finalmente para poder salir de este hoyo necesitamos autoridades preparadas, sobre todo, que no vayan a improvisar, sino preparadas para que nos comiencen a sacar del hoyo y poner la salud en prioridad. Me encanta lo que usted ha dicho. En las últimas décadas. Me encanta lo que usted ha dicho porque nos pone la responsabilidad de este voto. A ver, ¿quién de los candidatos, quién o candidato o candidatas está hablando de sanidad nacional? Eso es muy importante. Falta una semana, queremos escucharlos. Doña Rosa tiene toda la razón. Vamos a Breña. Alberto está en Breña. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta concreta. A los miembros de mesa, ¿qué sugerencias le dais durante el escrutinio? Porque obviamente se terminó el tema de la votación, se cierra y también a la hora de almuerzo. ¿Qué sugiere para los miembros de mesa? Gracias. Muy bien. ¿Cuál sería una manera digamos saludable, entre comillas, correcta, doctora, para que los miembros de mesa tomen su agüita, coman y cómo se deben comportar? Esa es una excelente pregunta. La verdad es que en la medida de lo posible, no sé si esté permitido o no, pero salir del aula a algún sitio donde haya corriente de aire, digamos al pasadizo, si se puede, en los colegios hay lugares abiertos, ahí sacarnos la mascarilla es mucho más seguro que sacárnosla dentro del lugar cerrado. Entonces, esa es una excelente pregunta. Y en el escrutinio, igual, si uno está completamente cubierto, los miembros de mesa se les está pidiendo que usen también la careta porque van a estar uno al costado del otro, manteniendo la distancia pero por mucho tiempo juntos, entonces, en el escrutinio también tratar de hacerlo con la careta y la mascarilla puesta todo el tiempo. Fabuloso. Muy bien. Buscar algún espacio abierto. Vamos al Callao Rosa, está en el Callao Rosa. Muy buenas tardes. Doctor Huerta, buenas tardes. Buenas tardes. La doctora, bien rapidito, Rosita. Bien rapidito. Rapidito, rapidito. No se trata de nuestro voto, sino que no hay ningún candidato que reúna las condiciones para gobernar. No podemos confiar en nadie. Entiendo, entiendo. Pero, ¿tiene alguna pregunta o observación sobre esto? Tiene usted toda la razón en eso también, pero, ¿algo sobre lo que estamos hablando? No, de lo que han hablado no tengo nada que opinar. Gracias, madrecita, italianas. Si tienen razón, son opiniones, pero no estamos para eso. Tenemos segmentos aquí en RPP Noticias, ampliación, para que este tipo de ideas vayan para adelante. Doctora Krap, bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, nos ha dado buenas pistas y me encantó lo que dijo. Desde que salimos de la casa hasta que regresemos, tenemos que estar vigilantes y atentos. ¿Cierto? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Encantado. Muchísimas gracias a la doctora Fiorella Krap. Ella es médico infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y me encantó, como repito, su recomendación. Señora, desde que sale de la casa hasta que regresa. Usted está con su mascarilla bien puesta y tratando de que no regrese infectado. Gracias.